¿Qué es el sol? No, no, no. ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿Qué es el sol? ¿No me gusta tu sol? ¿Los son negros? ¿No, negro también? ¿Estás cargando? Sí, es un sol. y 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 Gracias por ver el video.